Hola a todos, buenas tardes, soy Elsa Farruz y este es un recordatorio que mañana, día 2, en pleno eclipse, no lo pensé cuando pusimos la fecha, pero será un buen apoyo para el trabajo que vamos a hacer. Estaremos en directo aquí en el canal de Youtube, Elsa Farruz para meditar y trabajar fuertemente el concepto de la herida de desvalorización, haremos una de las lecturas del libro de mamá ahora te veo y trabajaremos o dejaremos deberes del libro de recuerdo a la mujer que tú eres para trabajar en este periodo en el club de lectura después de nuestro encuentro en directo y totalmente gratuito en el canal de Elsa Farruz de Youtube, en directo desde las 6 y media de hora pm de Madrid hasta más o menos las 8 y media, una cosa así. Os espero a todos, será un honor y un placer y sobre todo aprovecharemos el eclipse para soltar, soltar, soltar y empezar a caminar de cero porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo. No es un trabajo exclusivo para mujeres, la herida de desvalorización que arrastramos del divino femenino y de nosotros mismos es de hombres y mujeres y por ello se merece la atención y el cuidado nuestro corazón para que deje de estar presente en él. Os espero mañana, un abrazo muy grande, nos vemos el día 2 a las 6 y media en directo en el canal de Youtube.